Se rompe las medias, la manzana mordida Ay, con el coso del baño, con la grasa del pelo No, no, el agua del río no es un asco Pero la grasa del pelo El pato, que más, decime Ah, la sandía ya está cortada, así nacen, crecen Es muy raro este video No, no, amigo, te vas a comer algo No, no lo comas, que lo limpio con el coso de la caca del baño Eso fue una graduación que le hicieron por un zoom, por un vivo Y los alumnos eran figuritas, va, todo era una figurita Entonces, entonces escuchen los comentarios del video Le falta saludar a uno que no sea grosera Y saludó a los maestros de lo nerviosa que iba ¿Por qué tan apurada? Un poco nerviosa, pero se logró chica Todos, modo tieso Se puso a volar del nerviosismo ¿Y por qué ninguno le abrazó o le dio la mano? Ahora toca imprimir el diploma Ay, sí, qué triste Se ha actuado Alejandra vio la cámara Cómo entraron Hasta se entiezaron de la emoción Qué plato Franco de 26 Soy Dom BDSM Arrancamos tranquilos Busco a una persona que esté cómoda Siendo usada como un objeto Mirá, Franco, gracias por avisar al menos Gracias por avisar que nos vas a usar como un objeto Porque la mayoría no avisa ¿No? Así que gracias por avisar Transparente, no me la complico Me gusta el arte, cocinar y los animales Este no está tan mal, ¿eh? Yo creo que le doy al like Este me gusta Matías de 25 Cuando me des match No me lo estás dando a mí Sino que le estás dando match al éxito Amo a Matías, o sea Yo a estos dos les doy like Discúlpenme porque Me estoy riendo, se me da hora No te da Let's quit Karime O Karime Es la persona más Más sincera Que conocí en mi vida Soy muy perezosa Duermo unas 12 horas al día ¡Ay! ¡Quién pudiera! Me gusta ser bien tratada Aunque no de nada cambio ¡A bueno! ¡A bueno! Soy muy prepotente No esperes cariño Mucho menos apoyo Soy un agujero negro Que absorberá todo tu tiempo Ilusiones Y dinero y energías Leí mal Dice Y dinero y energías Bueno Soy posesiva Conmigo tendrás que olvidarte de todo Yo quiero saber Si hay hombres Que le dan like a esto O mujeres No sé qué busca Karime Pero ¿Alguien le da like a esto? Comenten Virón de 22 Que escribió su descripción Como un programa de televentas ¿Eres de altura baja? No ¿Mala autoestima? Más o menos ¿Estás llena de malas experiencias pasadas Que necesitas liberar? Ay No me hagas pensar Virón Vengo acá a distraerme Y vos me se ponen mal ¿O simplemente estás desesperada? Sí Si contestaste sí A alguna de las preguntas Soy tu chico Porque con Virón 2.3 biturbo Tipo motosierra Voy a desaparecer Tus inseguridades paternales Acurrucándome con vos Hacerte masajes Para eliminar Tu necesidad de pastillas ¿Cómo eliminás La necesidad De que me masajeen Con las pastillas? No entiendo Eso está medio raro Y quererte como tus papis No lo hicieron Y probablemente Nunca lo hagan Virón Qué triste Lo que estás poniendo Aparte ¿Qué onda? Uno va a Tinder A buscar novio No un padre ¿Qué es esto? Hay un complejo Medio raro acá ¿Qué le pasa? No va a ser nada O sea Me etiquetaron Para que lo vean Karen de 23 Sincera Ya empezó No va sincera Muy directa Cero romance No me gusta Me aburres Molesto Insoportable No me gustan los animales Ninguno Qué mala onda No te puede no gustar Ningún animal Karen dale Tan renegada vas a ser Me gustan las cosas sencillas Salir a caminar A un parque Andar en bici No sé doblar Jaja ¿Por qué? ¿Por qué ponía eso En una descripción? Bajo un pie Doble y vuelvo a subir Ah bueno Qué bonita anécdota Lo cuento Ay paren Lo cuento por contar ¿Acaso lo buscó? Follar La palabra follear Me da risa Tengo una risa escandalosa Estoy más loca que la mierda Karen ¿Cuándo vas a poner algo bueno? Sumamente directa Vemos Karen O sea No hace falta No hace falta aclarar Que sos directa Ya vimos Sin filtros Y muchos signos de exclamación Es como muy intensa La cosa acá Aguante el sexo rock Y la droga Ah Tranquila la Karen Luisca de 33 Que estaba en un viaje Luisca esa noche Dijo Estoy en un viaje Y no de negocios Y de paso Me voy a abrir un Tinder Porque yo me quiero expresar La vida he aprendido a ser CM Soy en la vida una Y hay que virbila Por el cual Quiermoneto Se puede ir Hace lo te guste Nadie te quite tus sueños Y tus objetivos Quiero gente que me suma En la vida Que no me resten Me gusta la foto Ver lugares Ver el atardecer El amanecer Lo dije al revés No importa Y acá metió tres comas Al menos Como que se le bajó Un poco ese viaje Y dijo Divertido Me gusta estar con mis amigos Salir Viajar Locuras Y disfrutar Y ahí volvió Retomó Se pegó otra sequita Y dijo Cada día sincero Siempre sonriendo Aunque tenga problema La sonrisa Y ser tú mismo Y feliz Te queremos Luica Esa noche fue Bien Lo trataré de nuevo Hola a todos Soy un niño Buscando diversión Con hombres mayores Quisiera que Este parece bien Papacito Hola papacito Hola Mido ocho pulgadas Y media Mierda Que pequeño Debe ser enano Lo siento No me interesa Ser amigo de enanos Odio a los enanos Cara seria Bien Veamos este Diego de 27 Que nos hizo La psicológica Y una obra de teatro En un mismo texto Mira a tu último match Ahora Mírame a mí Vuelve al otro chico Ahora Mírame a mí No me digas Lo que tengo que hacer Diego Desafortunadamente Él No soy yo Pero si no dejase Su bión blanco Y tuviese mejores fotos Podría parecerse a mí Mira a un lado Ahora Vuelva a la pantalla ¿Dónde estás? Estás con el chico De tus sueños No Diego Estoy acá sola No estoy con nadie ¿Qué hay en tu mano? Pisa con tus ingredientes favoritos Vuelve a mirarla Ahora La pisas un cachorrito Pero Diego Que te fumaste Todo es posible Cuando tienes un match conmigo Y puso lo del cachorrito Porque abajo puso Que no quería tener hijos La verdad No está tan mal Este hombre Le doy al like Bueno no hay mucho para decir De lo que fue el video Pero Escuchen los comentarios Ya no le leí la panchita ¿Y esa serenata? La ejecución me parece aceptable Sonido un poco agudo Al final desentonaste un poco Pero la medulera estuvo bien Te doy un 7.50 ¿Pas cuando en Spotify? ¿Qué marcas es el taladro? Exclamó el príncipe Hazte una sopa con el caldo que salió Ponle un dedo para que sirve El vecino católico Wey las trompetas del apocalipsis Rápido Póngale un corcho Se está desinflando Eincblédia un orto 6.615 El vecino católico El administrador 놓mión cruzретado Deja Para no